Soy Eterno. Estas cabezas no pueden retenirme. Seré Superfición. Ha muerto un aliado. Seré libre. Espíritu Perhaps. Espíritu Justi. Espíritu Justi. Los asuntos de los mortales no me contienden. Seré de supermisión. Seguiré el camino aquí en el poder. Los heredos de la Mártir son sólo míos. Los asuntos de los mortales no me conciernen. Los asuntos de los mortales no me conciernen. El asuntos de los mortales no me conciernen. Gracias.